Estamos en Tomaiquichua, me acompaña el señor Julio Herrera Trujillo, es un tío y el cual él, una persona que conoce mucho la historia, la costumbre de nuestra tierra y en esta entrevista va a ser específicamente sobre la bocadilla de los negritos, con todos los detalles, cómo se bailan, cómo es el vestuario, cuál es la costumbre, cuáles son, por decir, sus disposiciones que ellos tienen y él, una persona que ha bailado muchos años, es la persona autorizada de un verdadero caporal. A ver Julio, háblame usted de los sombreros que usan los negritos. Los sombreros, bueno, los negritos, en la noche buena, por ley, tenían que llevar un sombrero de paja, con un ramito de flores artificiales, y una cinta, pero de ahí al día siguiente ya bailaban con unos sombreros de paja, no eran sombreros, eran lo que le llamaban pastorina, que era imitación a los sombreros de los mariachis, pero en diferentes maneras los que borraban, los que borraban los tonos. Y ahí ya, bueno, también se ha comenzado a bailar con un sombrerito de paja, que es más elegante y todo, pero eso es en cuanto al pueblo de Tonayquillo, pero Uánuco siempre sigue con sombreros todos de habitación, me llama pastorina, de cartón, son sombreros grandes, hechos.